Estamos contentos por participar por primera vez en el regional. Creemos que es una posibilidad que no la podíamos dejar pasar. Y bueno, también demostrarle a todos los clubes que la zona noroeste está a la altura. Que creo que si nos ponemos objetivos y trabajamos, hoy se emparejó mucho eso. Con respecto a veces que era como lo veíamos algo muy lejano. Y bueno, con mucho trabajo, con tiempo, con perseverancia. Hoy nos sentimos orgullosos de poder participar en este campeonato. Creemos que es un salto importante y lo vamos a vivir como tal. También la idea del club es mostrarse, es ir también a otro ámbito y que el club siga trascendiendo. Creo que ese es el primer objetivo que nos hemos planteado como club. Otra cosa, también muy agradecido al cuerpo técnico y a todos los jugadores porque hacen un esfuerzo muy grande. Vos sabés que los clubes del interior participar en eso nos cuesta un montón. Más los clubes chicos como somos nosotros. Y bueno, quiero destacar que acá hay un esfuerzo muy grande de tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Posiblemente necesitemos algún refuerzo más porque es posible que en esos momentos estén jugando los dos campeonatos, ¿cierto? Tanto lo que va a ser el absoluto como la mate. Así que es muy posible que nos tengamos que reforzar. Y más teniendo en cuenta a veces que, bueno, muchos de los chicos que están en el plantel trabajan y a veces se hace complicado. Porque vamos a tener que jugar los domingos y entre la semana. Las expectativas, siempre uno que juega algo tiene las mejores expectativas. Pero, bueno, sabemos también la trayectoria, el tiempo que están los otros equipos y la calidad que tienen, ¿no? Tampoco queremos, o sea, queremos hacer un buen papel. Lo importante es eso, presentarnos como club también, ¿no? Que, bueno, que la gente tenga la posibilidad de ver que en el interior también se trabaja. Que hay clubes que hacen las cosas bien. Entonces, bueno, no solamente vamos detrás del resultado. También estamos preparando todo lo que son las instalaciones para estar a la altura. Estamos muy conformes, el apoyo que siempre tenemos. Ayer se fue visto en la cancha. También agradecerle a toda la gente del Club de Grano. La verdad que ambas hinchadas, la gente se portó muy bien. Pudimos demostrar que se podía hacer un clásico de esa magnitud y que todo iba a salir bien. Que somos todos gente del mismo pueblo, que todos nos conocemos. Y que estábamos a la altura de que todo fuese un partido y solo se hablara de un resultado deportivo. Así que el agradecimiento también a todos ellos.